¡Dios! ¡Qué mierda! Lo que más se venda Sí, lo más caro Deja de coger misiones justo cuando quiere hablar el otro Mi torreta no quiere salir, ahora sí Busquemos a Alfonso, perdón ¿Sorrocientos? Sí, habla con prioridad Dios, qué aplauso, macho Oye A ver, que primero cambia... Pon primero la misión de la historia porque... Deja de quemarte Ya Porque para abrir las puertas estas hay que hacer la misión de la historia Y está... Pero es que el sitio es así un poquillo lioso, macho Voy a cargarme las torretas para que no las usen los enemigos Ala, ya está Ingeniero... ¿Esto se puede abrir? No No, esos son puertas, son los enemigos, no se pueden abrir de nunca En esta zona sí que no descubrí ningún símbolo de la cámara, macho Ah, yo ni los busqué Usualmente no los busco Tienen que estar bastante escondidillos Ya le doy yo Ya le doy yo Vale, a ver... Ah... Vaya, tenías que hablar, mira ¿Dónde? Ahí Super descarado, además Coño, pues no lo había visto No, yo tampoco Se puede llegar Guay Mira qué bien Símbolo gratis Y macho, cuando los ponen así en pequeñico cuesta un huevo Ese no es de los más pequeños No, trampa mortal, no te vayas Nah, yo le ayudo ¡Dios! ¡Qué violento! ¿Bajamos por aquí? ¿Continuamos? ¿Con la historia, te parece? Sí, 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 es que estaba matando a los paquetes Pues es que los paquetes ya... No sé yo si esta no merece la pena matarlos No, un fe de experiencia Déjalos, que no te han hecho nada Que poco a poco con la tontería vamos subiendo Porque ya me quedan ligeramente menos que antes para subir ¡Me he terminado mi turno, idiota! O sea, que subir se sube O sea, te podrían dar menos experiencia Te podrían dar uno cada uno Que es lo que ya no te dan luego Al final del TO Cuando son de nivel de mierda Yo también quiero jugar con fuego Pero no lo tires ahí, cerda No sé si le están dando las explosiones estas Estoy demasiado lejos Así no me arriesgo Coño, 131 de experiencia Ese tío da de verdad ¡Corre conejo, corre! Así no se corre, conejo La verdad es que no sé qué hago poniéndome esta arma Cuando tengo una de corrosión bastante sera Que está aquí Si te estás intentando equipar algo Los robots están explotando a tu lado Te lo digo por tu información Posiblemente Tío, con las torretas Tardo más en matarlos Que con las armas normales, macho Porque se les ocurre poner torretas ¿Dónde hay que...? ¿Dónde está el interruptor? Allí encima Ah, no, espera No, es que... ¿Sabes lo que hemos hecho? Por no haber visto esto antes Trae, quédate tú a este lado de la pared Yo salto y voy aquí Que tenemos que haber abierto esto antes Lo estamos haciendo al revés un poco Pero bueno Y ahora por aquí abajo Vale, ya me he ubicado Ahora no podemos perder ¿La tubería esa, macho, se puede subir? ¿Cuál? La que tenemos encima No lo sé, pero... Por dios, espero que sí Si no, mi vida no tiene sentido Ah, si veo una flecha para allá Es que aquí hay algo Sí, claro ¿O no? Sí lo hay, sí lo hay Eh... No lo hay No veo nada, hombre No, juraría que había algo Pero no recuerdo Luego volvías por ahí Algo así más rápido Creo Perros Luego, ¿qué digo? Hay una emisión optativa aquí Que es de matar perros luego Pero es un poco... La puta mierda O sea, que no la hagamos Maldito está Pues es que... Esto ya deberés cazar hasta los huevos Ni que llevarán dos huevos siendo el enemigo principal O más... El que es más recurrente La única misión que mola de los Skars es la de... Duki Sí, Duki no sí que mola Pero el resto de Skars son todos una mierda Bueno, que hacen por culo Skars Cataplum Que pedazo de inicio Creo que estoy yendo por el lado equivocado ¿O no? Si hay robots es buena señal Ahora, espérate Por esta zona Vuelve a poner la misión Si no... Cuando no haya más enemigos Vuelve a poner la otra misión La misión de encontrar al... 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 No tengo ni idea La de encontrar al tío ese La misión esa que escogió antes optativa Que está por aquí, vamos Está por aquí súper cerca Es que soy el rey del mundo ¿Dónde coño se supone que estás? Espérate un momento Porque estoy matando a un bicho Dios, la cadencia de este arma es genial ¡Dando granada! ¡No! ¡Me están dando! ¿Dónde coño estás? ¡Ijaja! Se me laguea tío Los frames van ahí y yo no sé ni cuánto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estabas subido encima de la grúa? Sí Vale, pues imaginaros que estaba ahí Y me he enterado y he mirado Pero no lo he hecho Pues me subo otra vez Pues no quiero mirar No, trampa mortal, mátalo ¡Dios, tío! ¡Cabronazo! ¡Dios! Se me están yendo los frames tío Te intenta curar cuando estás muerto Ya ves tú que utilidad Bueno, yo me encargo Tío va a dar experiencia Y arof Y heridio Creo que sería... No, un token de estos De Torgue O moneda de Torgue No sé subir No, reventadores no... Que me cago en vuestra madre Joder, au... Los presentadores eran mejores Dios, es que es otro cabronazo Ah, no Ah, no vale, es un trillador Torreta Se suponía que te he quitado Gracias ¿Dónde está el objeto? Ah, mía, aquí está la palanca Voy a ciscarle Ciscar, ya está ciscar ¿Y ya está? Sí, bueno Si matamos a los enemigos que quedan Tampoco está de más Pero bueno, está ya... Ahora podemos ya llegar hacia allí No, 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 no Pero aún queda un poco Coño, trampa mortal Nadie te ha dicho que estás en medio Au, qué cojones ha sido eso No he visto todo Yo no he visto nada De repente ha explotado porque así No, no, te ha hecho parkour por los coches Y ni te has enterado por el ángulo muerto del ojo ¿Uno de estos explosivos? Su puta calavera, macho Sí Ha hecho de un coche a otro Fua, fuua Ha saltado y te ha reventado en la boca Dios, qué cabrón Es un ninja Me ha hecho la del ninja, macho Vale, espérate Vamos a dejar de correr sin rumbo Voy a cambiar la misión Porque podemos acceder ya a donde estaba Que yo recuerde Podemos ir ya a matar al otro Como se llame ¿Y para qué me va a poner esto Lo de las misiones justo donde? Dímelo a la cara Es por ahí ¿Podemos ir ya? Pues no sé, yo estoy buscando Símbolos de la cámara random No sé, yo voy a subir Yo voy a empezar a subirme a las piedras Porque no recuerdo por donde se iba de verdad Venga hombre, se tiene que poder llegar Au, ¿ves por aquí no es? Caja de armas Andé demasiado hacia atrás Vale, vamos a buscar a ver la ruta normal para ir Porque tirándose por la lava no es Aunque sea... ¡Oh, Dios! ¡Qué vueltaca tengo que dar! ¡Uf! Perfecto, Pablo Busca el camino tú Porque yo estoy a tomar por el orto Yo es que estoy encima de la tubería gigante ¡Dios, no! Hijo de perra Ven aquí Y seguro que habrá un símbolo de la cámara ahí No te jugarás nada No lo sé, no puedo subir Cómo has llegado Y dímelo Necesito conocer... Ah, vale, ya recordará por aquí Por donde se iba la misión secundaria O tal vez no Bueno, no lo sé ¿Dónde coño estás? Lo puedo seguir saltando ¿Cómo has llegado hasta ahí? Pero me queda aquí O sea, no puedo avanzar más Ni para un lado ni para otro ¿Por esos coches de ahí? Sí, por ahí Por aquí Por esa camioneta roja Tiene sentido Vale, ya veo la ruta Supongo que habrás seguido para llegar Seguí en la caja caíto No, tío No, tío Es que esto está hecho como para subir a la tubería, tío Sí, pero ¿qué nos puede seguir? Tiene que tener algún sentido Que no dice Que no Rebota en mi cabeza Rápido No, por otro lado... Inténtalo Parecía más factible No, en serio A lo mejor rebotando en la cabeza De uno al otro Se pudiera llegar Por aquí Uy, boltero Casi lo consigo antes No creo que Se pueda Pero... No Vamos a... Vamos a seguir normal, ¿sabes? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer ya de una puta vez Y por hacer, quiero decir, subirme a la grúa Yo también A ver, ¿cuál era la ruta que había que seguir? Hay que volver, ¿no? Para andar No Creo que no Aquí hay una flecha muy grande que dice... Por aquí Seguro Esto es... Mira, fíjate Esta es la chatarrería de Ellie Ellie siendo la gorda esta... La hermana de Scooter Mira el cartel Mira el cartel, vamos No me había dado cuenta nunca Cartel gigante Delante de la grúa Ah, vale, sí Te lo indico mejor Mierda, estúpida torreta Ah, verdad, señora Había que hacer lo de los adiós Sí, pero antes... O sea, pero eso es para continuar con la historia ¿Dónde... ¿Dónde... ¿Dónde se iba hacia el tío este hacia la otra misión? Estúpidos Skars Es que no sé qué otro tío dice, macho Pero es muriendo Hay otra misión secundaria Que no sé si era antes o después de esto Que es la que he puesto, la de buscar al fanfarrón Que era por aquí Y luego a la izquierda o algo así Creo que es por aquí No... No le des a esto Que es la misión... La otra misión Claro, te entregamos esta, ¿no? Bueno, sí, qué coño Entrégala Hacemos las dos a la vez El varón Cojo es tan arrogante Que cree que su ejército de buitres lo protegerá Pero cuando los hayas destruido a todos Aprenderá que el orgullo precede a la caída Es una referencia a Ícaro Si matas a los hombres del varón Cojo Y robas sus juguetes Te invitará a su marido para matarte ¡Ah! ¡Está pronto! ¡Tiene el casco! Mucha ¡Mierda puta! Mierda puta ¡No es culpa! Bueno, pues coge los banjos Sí Ah, ¿son banjos? Pensaba que eran sartenes Tío, ya los vi Pues uno debió caer hacia abajo o algo La otra vez cuando me lo hice yo, solo nunca me fijé Ya te digo que mi televisión es muy oscura, ya te lo digo Pensaba que eran sartenes Pensaba que eran sartenes, así te lo judigo ¿De qué clase de juguetes son esto, macho? Son cocinitas Esta escopeta solo mata mucho cuando le apetece Otra vez eso nos quita una mierda y todavía no sé por qué Oye, ¿cuánto se ha soltado la virgen? Se ha soltado bastante, o sea, banjos sobran Que ponen recoge los oros, ¿sabes? Recoge los oros del varón rojo y yo oye los oros Ya está Sí, pero todavía puedo seguir matando buitres de carga Es fácil y sencillo Sí, no es, esta es la que se pueden repetir varias veces pero luego nunca nadie va a repetir varias veces porque hubo una gilipollez Matar buitres, me canso de matar buitres Dan 5 de dinero de Torge y es frío Sí, luego dan 10 y luego 20 o algo así Gracias a la sangre fría del buscador de cámaras, ya no hay nada que se interponga en su camino hacia el gladiador número 2 ¡Esto va a ser brutal! Pues... ¿la del fanfarrón entonces qué? La del fanfarrón nos pilla de paso Cállate Mox, sí, vamos a ver La misión esta está... ya me han vuelto a cambiar esto de sitio, ¿verdad? Aquí... está un poco más para adelante, vamos, que ya se puede ir directamente y a ver... Tú, buitre de carga Vamos a hablar, vaya por dios Ah, por aquí... esto no... Que le den por culo, me canso de matar a ese tío Voy para allá... voy... no te lo ves mucho... espera... no, pero Jompe, no, quieto, quieto, por aquí... por el desvío este Ah, por arriba Claro... ahí está la gracia Y grabo este mensaje para recordaros a todos que soy más guay, más listo y más cojonudo que todos vosotros Coño, me pegó a soltar la escalera y en vez de subir he bajado Ya es más de lo que consigo yo, yo usualmente... salto hacia las escaleras y dice, no pienso agarrarme, ni aunque lo intentes Son un poco falsas las escaleras en este juego, o solo me pasa a mí, vamos Bueno, voy a matar al... ¿cómo se llame? Troll anónimo, háblalo con esto Mi torreta está un poco que no quiere salir, pero ya saldrá, ahí está Se está ocultando en la mierda Sí, macho, cualquiera... a ver... Dios, qué aplauso, lo han mandado a tomar... ¿Dónde estás? Aquí estás Que menudo viaje le ha soltado, macho, el puto robot Que se no entiende a razones ¿Y dónde se entrega esto? Se entrega... a la vuelta En el... en lo del principio del todo Luego, si eso, no hay prisa para entregarla Como si no la entreguemos, el caso es que esté hecha Guayba Que la recompensa quedaba... no sé si era... no sé si... no sé si daba algo siquiera La forja La puta forja Da igual lo que pase con ese tarado del marrón cojón No saldrás de esa force con vida Vamos, Tampa mortal, sigue durando un poco más Puedes conseguirlo si intentas Ahí, ahí Dios, yo en este sitio me pierdo una barbaridad Yo al principio sí, pero bueno, solo hay que ir subiendo Sí, no, sí, eso está claro, el problema es que hay varios sitios para subir Entonces me pierdo A ver, creo que me voy a cambiar el arma de Tinitina si tengo un segundo de descanso Me están disparando Ahora vas a ver como las gasta un verdadero cabronazo A ver esta otra, la del Sir Hammerlock Es más lenta que la madre que le parió Es de las que son más rápidas según disparas, pero con 22 balas Y gastando 4 cada puta vez No dura una mierda ¡Cobarde! Uff, me lo maté Balas del... El este Guau, que arma más patética No es gran cosa Porque no puedo dispararle al motero Vale No ha sido una buena idea ¿Lo matas? Sí El conejo lo mata Vamos conejo, corre a la libertad No, que viene a por mí Si es que ha sido lo malo antes Que justo he recargado el puto conejo Se ha puesto un enemigo delante mío y explotado por ello No conejo, vete, sé libre Me estoy quemando ligeramente No seré luto O no Eh, ya has llegado arriba No, que viene por culo, no he pruebas Lo siento Torgue Pero a mí se me da mucho El jefe yo solito No, tío Quiero tirar trampa mortal No, tirar trampa mortal Que haga algo Pero es que quiero probar A la... A la oveja Al de B, al escudo B Junto con esta... Junto con este arma A ver cuánto me dura el jefe Es una prueba Es una prueba que quiero hacer Pues vamos Arma cheta más escudo cheto que me da daño de slag gratis porque sí Te voy a meter mi buitre por donde no da el sol Me... me suena un poco la voz de este pavo ¡Listos para empezar! ¡El varón Cojo contra el buscador de cámara! ¡Ya hemos ganado! ¡Un pedazo de nave se ha cargado al varón Cojo! El... ¡Eso va dentro de todas las reglas! ¡Exijo saber dónde está el árbitro! ¡Aquí! ¡Pasamos de árbitros! ¡Buena! ¡Más! ¡Ah! Dura más de lo que pensaba Vale, no, no dura tanto Mierda, me ha quitado el escudo Ahora tengo... Ahora ya no le quito tanta vida Dios, si aún me mata Claro, se sacaron el escudo ese El escudo este, lo que pasa es que no tiene una puta mierda Mierda Conejo, mátalo Ah, me ha fallado el escudo Coge el heridio y huye Queridio, ¿dónde? No sé ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale, ya está ¿Por qué me han llamado chica? Vale que tú eres una chica, pero este no ¿Qué no dice? No, ni poco Ahora viene lo mejor, saltar de este sitio Si quieres intentarlo Creo que te suicidabas No ¿Qué va? ¿Hacia allí? ¿Qué va? Yo creo que me suicido una vez Ni si os ocurra, acercaros a mí ¡Miauuu! ¿Me estáis escuchando? No quiero veros Y a un kilómetro Voy pocos, ¿no? No te suicidas ¿Qué me dispara? Ah, un avioncillo de esos random Puto buitre Me cago en tu puta calavera Juega con la torreta Yo me aburro Me voy Si solo supiera ver Estúpida explosión de la torreta Coño ¿Es a quien hay que entregársela? Eh, no tengo ni puta idea Yo me voy a Mientras tú Vas volviendo Yo voy a ir a coger un cofre Que hay por aquí Aquí no hay Ni enemigos Ni la ya ¿No? No O sea, en todo el principio No hay nada Yo es que estoy cogiendo cajas Que... Oh, Dios Bueno, nada Retiro lo dicho Tampoco era tan buena la caja Pero, macho Es que es lo que digo Voy a saltar hacia esa escalera De agarrarse No me quiero agarrar Te caes al barranco Ya está Terminado Ya, ¿dónde me han respawneado? Ah, me han respawneado Ah, vale Esta es la... Vale, vale Ah, hemos entrado Mi marido el Skag Esa es la otra misión secundaria Es una mierda La has cogido La has cogido Pero bueno, la ha quitado Sé que parece una locura Pero tengo la certeza Está en algún lugar De la Torque Forge Es un Skag Con una bufanda roja Encuéntralo, por favor Sí, eso No quiero Misión de mierda Es mata a Skag Si yo, tío Si quisiera hacer misiones De matar a Skag Me iba a jugar al Borderlands 1 No estoy viajando, viajo, ¿no? Sí Luego la misión tenía Alguna tramilla Pero vamos Que no valía para nada Skag con bufanda roja Si yo veías tú No De fuste No, luego la misión tenía Algo más de fuste Pero coño Pero si es que es matar a Skag Y paso de matar a Skag Pudiendo matar a Pistón ¿Sabes? Sí, es que es así Pues, ¿qué hacemos entonces? Vamos y... Pues, vamos a matar a... Mira, si te fijas Ah, en la imagen del Badass Critter of Badassitus Sale el... Lo que acabamos de matar Putatina Hombre, se han respawneado Perdón Un estornudo no se puede controlar Deja de fiscarle al micrófono, Juanpe ¿Sabes lo bien que me lo paso luego Intentando arreglar tu puto sonido? Sí Es que es divertido Retírate del torneo O saco la artillería pesada Y no te recomiendo Que el campeón saque la artillería pesada ¿Me... ¿Me estás oyendo? Sí Te diré la frase de motivación por excelencia Si no tienes cojones Sí, tío Es que es la frase esa, macho Basta que te digan eso Para que no hagas algo Y lo haces Sí Es que así ya... Así ya que no haces esto Así... Joder, macho No sé Es que no apetece No sé qué Así no tienes pelotas Que no Así me cago en tu puta madre Tres veces lo voy a hacer Es que es lo que sea, macho Así ya que no matas al cabronazo número uno Así que no Ahora nada más que porque lo has dicho Lo voy a hacer No dan experiencia Porque trampa mortal sigue matando enemigos Por detrás No lo sé Me acaba de meter un adelantamiento, macho Que ni Fernando Alonso No sé Se podía warpear o algo Es que es... Lo ves así Uuuuh Corriendo un montón ¿Tenemos que volver a hablar con Moxie? Sí, sí, macho Ni lo sabía ¿Y cómo has llegado tan rápido? No sé Si he ido... Si se ha ido andando Petado en el culo, macho No, estaba guardando Y tú también Y todos Y puedo volver a hacerlo No me tientes Oye, déjame mirar las... La tienda de Torgue Que nunca veo A ver si está el traje ahora Quiero el estúpido traje Si tenemos ciento y pico Mierdas de Torgue Sí, la verdad es que no llevamos Pocas Tú habla con Moxie Hasta... Hasta quinientos y pico, macho O un arma O una granada Pues me dan una cabeza de comando De motero Mira, pues pa' mí A ver si me dan agua No ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A qué clase de cabeza Motero Dios Es la boya Es la que lleva a ti Sí, no me acordaba Esta es la hostia, macho Es que mola un puto huevo Así no pase, hermano Es que es una especie de motero hippie Raro, macho Con esos pelos Que me lleva Nada, me voy a quedar como estoy Pero puede que me lo cambie en el futuro Es que esa está cachonda, tío ¿Qué dices? Que he subido de nivel, nene Estamos locos Claro, con la esta de Moxie Yo estoy a... No sé Diez enemigos Que me quería subir Esto de aquí, supongo Hostia, munición Moxie, puedo decirte que tu guard es una puta mierda Y que era mejor el otro ¿Por qué lo es? Hostia, munición Ahora que lo dices Aunque le estoy usando una máscara pistola O sea, que munición no me va a faltar Pero Del bazooka y eso No estaría de más Comprarme Que quieras que no Es la pelea final No lo digas, viajo A no ser que guardes Ya, viaja, viaja, viaja Viaja, viaja, viaja Viaja, viaja ¿No he guardado? ¿En serio? Pensaba que iba a guardar Te lo he hecho a posta Para ver si guardaba Pero no guardé ¿Qué está pasando, Juan Pedro? ¿No es matar al jefe solo por ello? Sí Y se lo da a la torreta y a trampa Es el karma, macho Es el karma Todo lo que no guardamos el otro día Lo hemos guardado hoy Y además, encima Encima se nos suicida el robot Y nos mata a los dos Y ni siquiera Ninguno de los putos Bichos Ninguno de los enemigos Sale volando Como deberían hacer No, no, pero es que ni Nadie, tío ¿Cómo es posible que la gente no vuele? ¿Cuándo queremos que vuelen? Nada, con lo que volaran el otro día Ya vas, tomas Cinco o seis seguidos Así Venga, venga Fiesta Echar carreras Yo estuve a punto de llamar A cuarto milenio Son objetos Objetos volantes No identificados Son ovnis Pequeños Así oye Me compra un juego Y esto Madre mía, pasa Así no, tranquilo Lo raro es que no pasara Vale Bueno Ya he llegado Entro a los sitios así Claro, si estará más cerca Ya, ya, ya Ahí No se utiliza el coche Han vuelto a respawner a los enemigos aquí que no respawneran nunca, macho Bueno, ya vale, ¿no? Vamos a enfrentarnos al puto Es que nos dan uno de experiencia Esa ya es la señal Sí Y este nueve Para mandarlo a la mierda Esto Ups No sé quitar el turbo a veces He confundido a un enemigo de los tochos con trampa mortal El escudo La armadura que llevan se parece un huevo Vamos, yo te Ah, mira, ahí hay uno Yo te defiendo, Juanpe Dios, me ha parado a lo Hulk, macho, el coche Le ha dado lo mismo Mira, no puedo atropellarle Ese es demasiado tocho Pero a este, sin embargo, sí Dios, lo he visto todo Lo he visto como le pasaba por encima ¿Nos dejan entrar ya adentro? Sí, claro Ah, pues vamos Que yo estaba matándolos pa' ver Pa' que te adelantaras tú, Juan Pedro Que no sabes Yo estaba matándolos a ver si subía de nivel Pero va a ser que no Esa escopeta mola Ah, y claro Estarás a un pizcajo de subir de nivel, cabrón Ya, pero al pizcajo máximo Por eso estará matando a todos, ¿eh? Sí, vamos prácticamente a la vez He subido yo de nivel y tú no Bueno, deberíamos prepararnos las armas Seguramente traerá unos obreros para desmantelarla con mucho cuidado Y luego, ¿tú qué cojones crees? ¡La vamos a volar por los aires! Ah, cielo Tengo una idea mucho mejor A ver, tenía munición Tenía de todo Voy a ver Voy a ponerme el arma esta de Tinitina Porque la verdad es que era la polla Mucho mejor que la del Hammerlock Y el conejo evidentemente Y esto se queda Y todo va bien Ah, ya decía yo que me he quitado Que me he dejado puesto el de B Ah, me lo voy a dejar puesto Va a ser gracioso No, pues vamos, ¿no? Segundo, que me estoy dando los puntos de cabronazo Yo no tengo, macho A mí yo tenía tres ahora mismo Ah, no, tengo uno Capacidad de escudo, por ejemplo Que este no tiene una mierda La pelea final Me quedé grillado cuando de repente vi esto Y yo, sí, no puedo pasar Así Digo, vaya, Dios Qué golpe Qué patada en los dientes Espera, 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 espera un momento Espera un momento Tenemos que ponernos aquí en medio, ¿verdad? Sí Vale, vale Tengo que calcular el ángulo Eh Ah Ahora Juan P, entra, por favor Mierda Estúpida torreta Quería ver que se explotara, pero no Ahora Pasa a mí Pero ha llegado el momento de batirnos en duelo singular Gladiador Contra gladiador Contra El camión Un puto dinosaurio metálico Sí, miau Que sale por el lado Oh, Dios Qué giro del argumento No me lo esperaba Calla Vamos Granada Es para todo Yo también quiero ser popular Joder, me ha dejado 197 de vida Qué coño Bueno, arma de Tina Confiaba en ti Pero no quitas una puta mierda Te tenía sobrevalorado Definitivo entre el bien y el mal Entre el heroísmo y la cobardía Entre dinosaurios robóticos Y cosas que no son dinosaurios robóticos Puede ser Y he tirado al conejo Mientras tanto Juan P, revíeme Porque no quito una puta mierda Y hasta tío Con el otro Con el Gunzerker Me lo follé como si fuera nada Supongo que tendré que tirar de conejo Vamos conejo Defiende mi honor Ala Ala Oh Yo ya más no puedo hacer Eso es malo, ¿verdad? Si morimos los dos Porque no No tiene partes, creo De No saca enemigos genéricos Que podamos matar, ¿verdad? No Eso es malo Pues el bazooka No me está haciendo Un ¿Cómo coño nos ha matado, por cierto? A mí no, a ti, maldito Y lo has muerto tú, Ergo ¿Cómo coño nos ha matado? Joder, fuego Explosiones Y tirad de todo Me ha matado porque tenía Un pizcajo de mierda Pero Tú estabas, no, la verdad A ver Vamos a ver Primero me voy a quitar el escudo Porque mil de escudo es no Así, sí Y ahora déjame ver Esta lanzamisiles Creo que a lo mejor puedo tener otro mejor Mmm, pero es que el conejo Es el conejo Si no le metas con lanzamisiles Me sé, le he con otro Yo le he metido con lanzamisiles Porque he quitado bastante Pero bueno, que tengo más cosas A ver Esto no me gusta Sin embargo, esto es así Voy a ver si con el otro Explosivo macho le quito más Porque me he puesto las armas Que parece que no Vale, vamos a intentarlo Toma dos ¿Estás listo? Oye Sí ¿Por qué no le ha bajado la vida? O sea, quiere decir ¿Por qué no le ha vuelto a subir la vida? Ahora le subirá Supo Oh dios Nos ha vuelto a pasar lo de Lo de la otra vez Lo del jefe Lo del jefe final también Que Que no se Le bajó la vida Que raro No le ha vuelto a subir la vida Que raro, tío Sí O sea, es por ser la primera vez Que raro Yo juraría que de verdad Sí que tenía que haber perdido Que bueno La trama de este jefe Es que hay que matarlo con cosas explosivas Porque si no Rebota las balas Aunque daño le hacen No, no Vale, no fuera Ya casi me suicido Muérete, porfa Joder Estarme es una mierda, tío Te lo juro La otra vez Que hice la de Sir Hammerlock La de matar a los bichos Sí Matar a los rags Me dio una Muchísimo mejor, macho Que disparaba súper rápido Balas explosivas Así que me lo follé por ello No lo mato con nada Uff Mi escudo Payum, payum, payum Ah, que no me quedan No me quedan lanzamisiles Mierda Confiaba en ello Ahí, que me atropella Yo le disparé con la escopeta Aunque sea, tío, como tiene tanta vida De repente Y porque sigo poniéndome el arma Sin balas Torreta no es el momento De no salir Mírala, oye Campa mortal, dile algo ¿Dónde se hacen críticos a esto? Porque le quito muy poco Y esto dispara súper lento No lo sé Los barriles Yo es que me lo cargué Con la Babymaker Y no Ah, pues a lo mejor No, le sigo quitando mil Qué poco le quito, tío Le quito 500 No, ya te digo Que con otro personaje Me lo maté En un momento Pero nada Te lo juro Que fue fácil Ah, espera Creo que al barril de la nuca Parece que le quito más, ¿sabes? Ah, sí Sí Pues ahora mismo No estoy como apuntado Oye, está ¿Lo ves tú parado Haciendo nada? No Vale, está lanzando misiles Eso Uh, me... Ah 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 Me duele cuando respiro Ah Se está centrando en mí bastante Ahora Ha sido por decirlo Míralo De la espalda le hago 4.500 Pues Vete de la espalda Porque yo Yo me... Oh, Dios Corro por mi vida No puedo correr por mi vida Suficiente Mátalo, anda O sea, revíeme Quiero decir Me he tirado los misiles ¿Hay alguna forma de esquivar los misiles? ¿O se les puede disparar o algo? No sé, corriendo Corriendo no lo esquivo Te lo digo ya Ah, no Venga, no me campees el cadáver Desgraciado Hijo de puta Ah, me está Tirando hacia atrás Corre Uff, está a punto de morir Esas vueltas no pueden ser buenas No lo son Dios, me ha mandado a mi casa Juanpe, con eso no vas a hacer nada Te rebotan todas las balas Es que no me quedan ¿No tienes el arma de misión, macho? ¿Este explosivo? El... El... Joder, la ametralladora explosiva Sí, pero no tengo balas ¿No te quedan balas de ametralladora tocha? Que tienes 500 y pico O 600 de cargas De máximo No ¿Qué cojones? ¿Tú uso o no empujes? Una trampa mortal se me cargará Mierda, me está mirando Perdóname el escepticismo Pero Trampa mortal no parece que le quite gran cosa No, a este no Pero bueno, algo le quitará Y por lo menos en toda ti Ninguno ¿Te lo quito 700? Es que le quito menos que antes, macho Au Corre Uy, se ha sido granada ¿Qué tal? A ver, yo Se me va la pinza Voy a ponerme el de B Aunque reboten las balas Se morirá antes Aaaaa Merece la pena Adiós Me he quedado 800 de vida yo solo Pallón, 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 pallón Intenta disparar poco a poco Pa que ¡Ah, por fin! Ya ha subido Juan Seguirá viviendo en mi corazón Oh Tramposo 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 ¿Por qué no tenía subtítulos ese tío? En mi pantalla Que usualmente los tiene 10.000 veces más fácil Pero mil veces Mira como el campeón Trampo mortal Sí, ya lo veo Metele un aplauso Trampo mortal Anda, haznos un favor a todos ¿A dónde vas, pistón? No vaciles Oye ¿El escudo? Eso no recuerdo que pasaba Se lo ha recuperado Yo creo que tu robot Le ha recuperado el escudo a pistón Pero no me hagas caso No, no, no Que va Creo que nos ha traicionado Buena Dame la hora Y ya está Monedas de Torgue La peor recompensa Por un jefe final De la historia Me gusta la postura Que ha decidido para morirse Mira, oye Sí Orcasmo De botín Los he visto mejores Es solo guitarra, ¿no? Sin embargo Ah, mierda El final Yo voy a ir pasando esto así Uy Ahora se convirtió En campeón de Pandora ¿Se te ha olvidado Que le pegó tan fuerte En las pelotas a pistón Que lo reventó? Es que eso Te lo has inventado, Tina Eso es lo de menos Cálmate, Torgue Tienes otras cosas De las que preocuparte Como regalarme tu palestra Si no quieres Que les cuente a tus accionistas Lo de este pequeño torneo ¿Cómo le eches Iba yo a saber Que los combates A muerte ilegales En el espacio Son ilegales Cariño Creo que esto puede ser El comienzo De una hermosa relación He conseguido pasar los créditos Antes de que termine la conversación Pensaba que no se podía Ah, yo sí Yo ya me estoy cogiendo cosas Y tú te estás moviendo también Entonces, ¿qué de coño es Sí, sí, sí Pero, no sé Se me han quitado Al quitarlos tú Ah, será Yo he seguido bajando hacia abajo Hasta que eso Eh, esta arma es No muy patética Incluso Pero, nada Esta es mejor Pues Como pese a Contra todo pronóstico Hemos terminado Vale Estaréis viendo este vídeo Dios sabe cuándo No tengo ni repajorera idea Probablemente bastante tarde Porque es que Las navidades Son las navidades Y está prohibido trabajar Y subir vídeos Entonces No sé, pero Tenemos casi medio mes De ventaja Hasta que salga el tercer DLC Así que el tercer DLC Lo vamos a hacer en modo experto Ya En nivel 50 Todo cheto O sea Que vamos a subir de nivel Antes del tercer DLC Porque pensaba Que no les iba a dar tiempo Pero sí Es que este DLC Es patéticamente corto Está guay y tal Tiene un Tiene a Torque y tal Pero es corto Las cosas como son Es corto Pero bueno Con el Season Pass No nos ha costado Mucho O sea que Tampoco pasa mucho Pero bueno A ver si este tercero Es más largo y mejor Así que A partir del tercer DLC El próximo vídeo Que sacamos de esto Básicamente Estaremos en nivel 50 Y más chetos que la hostia Y más chetos que la hostia Porque el nivel 50 Es igual a Chetarse vilmente Y conseguir todo ahí Super cheto Ya estábamos bastante chetos En este DLC Y mira que nos ha costado El jefe tío Con el rope es una gem Me lo me eh No se que diferencia había Era un Zer Era un Zer Que el usa dos armas a la vez Y también tiene menos de la mitad de la vida Porque han dicho A dos jugadores Subirle la vida 10 millones más Por si acaso Pero bueno Se ha matado y solo no se ha matado una vez Muy falsamente Pero bueno Si macho La verdad es que ha sido un poco falso Pero a la vez tampoco ha sido tan falso Que ni siquiera le ha vuelto a subir la vida Como debería Pero pa que más da Yo no le voy a buscar Tres pies al gato Vale Vamos a cortar ya Oye ¿Dónde dices que estaba Por cierto el tío este Que El de las El de las armas serafinas Te veo warpeándote tío Ah aquí no lo sé La verdad Tini me dijo que estaba por aquí Pero no sé dónde Va Que cojones Vamos a cortar aquí Nos vemos en el siguiente DLC O Si se nos ocurre hacer Las Los invencibles Y todo eso Antes Si nos da tiempo Si Si no Pues que os den por culo En el tercer DLC Nos vemos en el siguiente DLC